Tres días después de haber dado el examen habilitante, ya estaba trabajando. No podía haber sido mejor. Y en los lugares que entré, ¿no? Porque no era. La Rock and Pop fue una radio... Yo no te puedo decir nada. La gente la escuchaba y moría por la radio. A mí me está pasando en La Plata algo parecido a lo que pasaba en ese momento con Rock and Pop. Que después se convierte en una radio de programas. Es que ahí la Lomir, con Bobby Flores, Douglas Vinci, hacen un programa que fue señero, que se llamó Radio Bangkok. Y de ahí empezó a bajar, que Daniel quiso hacerla ya de programas. Hizo feedback a la tarde, que estaban Ari Palucci y Mario Pergolini. Y después yo me ensamblé a la noche, lo hice un poco, un tiempo lo hice. Después no me funcionó muy bien. En realidad no es que funcionó mal. Salió segundo el programa y ellos querían toda la radio primera. Entonces, sí, una cosa. Era tremendo. Ah, pues estaban... Ah, no, yo estaba... ¿Estaban sacados? No, no, cebadísimo. Todos, 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 todos estábamos cebados. Para mí ser segunda era como... ¡Qué horror! ¿Me entendés? Y se desplegó de Mario, salió... Se separaron Ari Palucci y Mario y Mario pasó a hacer la noche. Hizo un programa que se llamó Malas Compañías, que fue muy famoso. Que después, cuando él se queda con mi horario, yo me fui a otra radio. Entonces, que fue la Z95, otra radio que rompió todo. Y cuando le gano a Mario Pergolini, dije... ¡Ah! ¡Te gané! ¿Me entendés? ¡Ahí lo tenés! Entonces, vos interna, digamos. O sea, quedan segundos, todo mal, te desplazás y le ganás. O sea, vos le ganás a Pergolini después. Sí, después le gano con la Z95, sí. Y hay un mensajito, hay un algo, hay un... No, 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 esas cosas son implícitas. Pero la celebración estuvo, digamos. Pero lo que pasa es que a la luz de la distancia me decís, ¡qué boluda! ¿Cómo son? Se sobredimensionan las cosas. Pero era una competencia muy feroz la que había. En todo sentido, radio, televisión. Era muy fuerte. Claro. Y ahí ya se estaba perfilando, o sea, lo que después iba a ser todo el florecimiento noventista. ¿O no? O sea, ya está más o menos ahí. Son los albores. Estoy hablando del año 88, sí. Sí, lo que pasa es que la presencia de Menem en el poder rotó muchísimo la forma de ser argentina para mí. Es un antes y un después. Nosotros vivíamos en una aldea. Y este quiso, viste, abrir y abrió y nos deslumbramos todos. Yo recibía a los reyes, viste. Y después de pronto terminé con el gordo este que viene en Navidad. ¿Me entendés? No sé cómo. Si yo cuando era chica me llegaban los reyes. Yo ponía el pastito. ¿Me entendés? Y de pronto hubo un cambio cultural muy grande. Muy grande. A partir de la llegada de Menem, el uno a uno, la dolarización de la economía. Porque es eso, ¿no? Y en términos de mundo medios, o sea, se habla siempre de esa etapa, los noventa. Y nosotros estábamos en la gloria. Un uno a uno para una persona que trabajaba en los medios significaba que una cámara te salía 10.000 dólares, eran 10.000 pesos. 10.000 pesos en el medio no eran nada. Las facturaciones eran muy altas. ¿Entendés? Yo, si vos me preguntás cuánto llegué a... ¿Querés que te diga que estás sentado ahí? Estoy sentado. No te alcanzaba para una soronga, ¿eh? Porque vivías bien. Pero yo llegué a ganar 26.000 dólares. Yo me fui un verano a trabajar y gané en un verano 30.000 dólares. ¿Viste? Cuando vos decís, pero ¿qué pasó? Tenía un programa de radio, trabajaba con Matei con la movida del verano, hacía un programa en Pinamar, hacía la maratón del pacto ecológico, ¿me entendés? Y vos juntabas. Pero lo que pasa es que 1.500 mangos eran 1.500 dólares. Entonces, ¿cuánto me vas a cobrar? 3.500, 3.500 dólares. Nadie los cambió. Nadie se los quedó. Tiene que haber sido muy astuto el que lo hiciera, ¿entendés? Una locura. Pero era una ficción, gordo. Cuando viajamos, nosotros cuando vamos a París para hacer el Mundial 98, viajamos en un avión, en un Airbus, éramos casi 400 personas asignadas a un programa de televisión, ¿me entendés? ¿Qué está pasando? El avión, los pasajes nuestros, los había pagado Alto Palermo, porque ponía publicidad y entonces como parte del contrato publicitario era eso, ¿entendés? Un avión lleno de gente que había ganado pasajes, que había ganado viajes. Era como ya, ¿viste? Llegamos, ni la más mínima idea de nada. Vos llegabas, todavía tenían el franco francés, todavía no era el mercado común europeo. Y entonces decías, un peso argentino, 18.000 francos franceses. ¿Sabés lo que hicimos? Era un descontrol. Nos trajimos a medio París. Salíamos. Bueno, pero ahí es lo loco, porque es todo ficción, pero al mismo tiempo vas y conquistas Francia. Entonces, ¿qué carajo está pasando? Y anda a decirle, como fue Toti Siliberto, con un peso a cambiar, o con 100 pesos a cambiar en un banco en Nueva York y decirle, 100 pesos, 100 dólares. Le dijeron, sale de acá, raja de acá. Pero había que aprovecharme y traspasaba. En Francia pasó, en Francia pasaba. Sí, pero en Francia era eso. Nos habíamos puesto los compradores de boludeces, porque todo era posible, ¿entendés? Te podías comprar todo, porque te compraba ropa, te compraba set, te compraba lo otro. Yo nunca compré en Disney tantas cosas, ¿me entendés? Porque era una cosa increíble. Yo no te puedo explicar. No, no, no. Vos gastabas 6.000 dólares y hoy te matás, ¿entendés? Y eran 6.000 pesos, bueno. Pero por ahí era el sueldo de un mes, ¿viste? Porque, qué sé yo, en un lugar todos teníamos, los que estábamos en el medio, dos, tres trabajos, como siempre. Entonces, más o menos. Pero no era que vivías bien. Era una ficción, porque al tiempo vos ibas a comer a un lugar, a un restaurante afuera, y te cobraban 700 mangos. Y eran 700 dólares, una cena. ¿En qué lugar del mundo sale 700 dólares en una cena? En Cipriani, ¿me entendés? O sea, en Nueva York, pero no, 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 no. No, en Puerto Madero, ¿entendés? Entonces, era como una... Ibas y comprabas un auto y te comprabas un Alfa Romeo, que te salía 20.000 pesos, y eran 20.000 dólares. ¿Me entendés? Era rarísimo. Un departamento te salía 50.000 dólares. ¿Me entendés? Sí. Es una cosa. Yo, yo... Pero, aparte, mi viejo me decía, me miraba y me decía, no gastés tanto, no gastés tanto, guardalos. Si yo le hubiese hecho caso, hoy estoy sentada arriba de una montaña de plata. Claro, o sea, tenés que viajar en el tiempo y advertirte... Claro, pero es que no lo... Aparte, mi viejo siempre te decía, yo cuando saco el crédito del departamento, yo saqué el crédito del departamento y lo terminé de pagar. En el año 98. El departamento salía 49.000 dólares. Voy al Banco Provincia, le digo, necesito un crédito para comprar... Iba a comprar dos. Dije, no, no los voy a poder pagar. ¿Para qué me voy a comprometer? Bueno, vamos. Entonces, me pregunta el tipo, me dice, ¿cómo lo querés el crédito? ¿En pesos o en dólares? Le digo, no, no, pesos. Me dice, mirá que la tasa en pesos es del 17%. En dólares es del 9%. Le digo, no, no importa. Le digo, porque la compartibilidad... Creo que en ese momento tuve un acto así, un... Le digo, no es para siempre. El tipo me miró y me dijo, ¿cómo que no es para siempre? Claro, él dijo, ¿qué? Dije, claro, ¿cómo? Le digo, no, no. Ahí empezó a caer quizás. O sea, esa conversación fue... Ya había una recesión bastante importante en la Argentina. Había empezado con el efecto tequila en el año 95, ya había una recesión, ya no era lo mismo. Se perfilaba que el gobierno era muy corrupto, había cosas que no quedaban de todo claras. Estaba Gostanian con los Menem Trucho, querían la re-re-re-elección de Menem. Era como un clima muy, ¿viste? Muy, muy, muy feo para lo que era la Argentina que había sido. Bueno, y ya tenía mucho viento en contra. Pero igual yo no pensé nunca que era para siempre. Pero nunca pensé tampoco que era tan dificultoso por ahí, ¿viste? La prosperidad. Porque capaz después se podría todo, digamos. Claro. No me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar. Y esa, tu entrada a ese periodo confuso y maravilloso de los 90, digamos. ¿Cómo entrás? Porque vos me venías contando. ¿Estabas ahí en la radio? ¿Le daste a Perlini? ¿Con Marcelo? Sí, ¿con Marcelo o si hubo un estadio previo antes, digamos? No, no. Yo lo anterior que había hecho en tele era un programa de videos que se distribuía en el interior. Y alguna que otra vez habré reemplazado, que era locución en off, a la gente de Música Total, que era un programa también de videos. Mirá. Y que bien, Trucho, Música Total era MTV, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Claro, era MTV. Música Total Video, sí. Era MTV. Pero bueno, no era MTV. Claro, espectacular. Estaba muy bien pensado. Bueno, la cuestión es que... ¿Cómo fue? Yo sabía que iba a trabajar en Video Match. Yo sabía, es como que sabía, pero siempre tuve como una percepción. Guarda acá, que te vas cuando hablas. Había conocido a María Muñoz, que fue locutora. María falleció, pero fue locutora de Video Match. Y un día estábamos jugando al Paddle, que yo no jugaba, pero ella estaba jugando al Paddle con una amiga, y yo la vi y ella estaba hablando de Video Match. Y yo le dije, ya, te pensé para mí, yo voy a trabajar ahí. Te lo juro por Dios, eh. Ya van varias así que tenés. Sí, tuve varias. De verlo así, de decir, bueno, esta... Creía mucho en mí. Mucho, mucho. Después con el tiempo empecé a creer menos. Y eso fue un error, eh. Y este... Bueno, la cuestión es que pasa el tiempo. ¿Y cómo fue? Mirá, porque yo no... Mirá, había trabajado con Néstor Cot. Néstor había sido compañero mío, era periodista deportivo en Radio del Plata. Había trabajado con el pelado Hakugovic, que era productor de Video Match en Radio Mitre. Había trabajado con otro chico que trabajaba en un momento curro. Iba a la casona discotec, que era un boliche en la nube. Yo te estoy hablando de cosas que vos no sabés ni lo que es. No tengo la menor idea, pero estoy con absoluta atención, o sea, fascinado. Era muy común que te contrataran en los discotecs para que hicieras locución y que le dijeras a la gente, move your fucking body, piece of shit. ¿Me entendés? Ok, bien. Claro, vos te ponías a... Los puteabas en arameo y los tipos iban... ¡Uf! ¡Uy, qué temazo! Esa es la cosa, ¿me entendés? Como yo sabía hablar inglés, decía más, sí, les hablo en inglés, digo cualquier cosa. Los puteo en inglés, los insultan a ellos les encanta. Y ellos bailaban, ¿me entendés? Y a vos te garpaban. Y en la casona yo tenía prácticamente del mes dos fines de semana que iba. Sábado, domingo yo me agarraba, presenté a los Cadillacs. Era un boliche de lanús muy importante. Después terminó con un problema serio porque falleció un pibe. Fue una cosa medio... Sí, terminó mal. Pero bueno, no sé dónde iba. Ah, y uno de los chicos trabajaba ahí. ¿Me entendés? Y se hizo como un contubernio dentro de lo que era la producción de Showmatch cuando se libera el puesto de locutora. Y todos coincidieron que la mejor persona que podía ocupar el lugar era yo. Y me llamaron, ¿me entendés? Me llama Claudio Villaruel y me dice, mirá, pensamos porque no tenemos locutora. Marcelo quiere cambiar la locutora. Si te interesa. Yo estaba trabajando con Bobby Flores en un programa en Rock and Pop también muy exitoso que se llamó Guardia Samiel, número uno de la tarde, de 13 a 17. Y había mucha diferencia entre lo que era Rock and Pop, Vanguardia, Cultura, y lo que era el show business. Esta cosa de decir, bueno, me dio Berretón, que me vení Grasoni, que me venís a ofrecer. Había como una visión muy sesgada. Que es la base de la confrontación futura también. O sea, es la génesis que era Showmatch en los Grasa. Claro, la Popu. Y lo otro era más, el pibe universitario. Eran sofisticados. Claro, claro. Eran agudos. Claro, claro, claro. Era Thomas Pesca, claro, claro. Claro, perfecto. Es así. Entonces había como una diferenciación en el mercado. Muy grande. Entre nuestras cabezas y en el mercado también. Cuando me llaman me ponen un problema, ¿viste? Porque la plata no era mala. Pero vos tenías como algún tipo de lealtad núcleo. Así como decir, yo soy de ellos. Sí, sí, sí. Pero cuando te ves... A ver, el ambiente del rock era muy machirulo. Muy. ¿Me entendés? Era más común que los hombres fueran los que llevaban la voz cantante y las mujeres acompañáramos. Cuando yo me estoy por ir de la rock and pop, que me llama Marcelo para ir con el programa, me tratan de convencer y me ofrecen como gran jugada un programa de madrugada que se llamaba La Cama con Feudales. No way. En ese momento el éxito era La Cama con Moria. Claro, todos hacían sus camas. Claro. Entonces era eso lo que me ofrecían. Le dije, la verdad, no. No estoy. No. Y bueno, ahí tuve que rotar. Tuve que rotar porque no daba. Me quedé un tiempo en rock and pop. Haciendo. O sea, ¿vos rechazás el primer llamado? Sí. Digo, déjamelo pensar. Y entonces cuando me llama, me dice Claudio, me dice, yo te, me dice, venite al canal. Venite al canal. Me dice, yo estoy seguro que si me decís que sí, nunca te vas a arrepentir. Y fui al canal. Cuando llegué al canal, la fantasía de, yo tenía, ¿cuánto hacía que me había recibido? Seis años. Siete. Menos. Y ves los canales, los trastos, ¿me entiendes? Nos estamos en un trasto, me acuerdo, que era una escenografía de algo que iban a hacer, no sé. Y ahí charlamos y me preguntó si yo tenía interés. Le digo, mirá, sí, interesarme me interesa, pero la rock and pop, a mí me, yo amé la rock and pop, porque era una radio para hacerla creativa, importante. No, es que también estuviste en una etapa de oro de la rock and pop. O sea, viviste. Hermosa, hermosa. Y que, aparte, bueno, Daniel era un tipo que estaba muy metido en el tema. Me entiendes, las grandes recitales, todo eso. Era como mucho, era mucho para la cabeza de una persona. Cuando empecé, tenía 21 años, imagínate que en ese momento, 26. Era una nena, estaba en el medio del fuego. Yo, cuando pienso que el 11 de diciembre, el día de mi cumpleaños, yo lo conozco a Sting, que era, yo adoraba a Sting. Mirá. Amor eterno. Él había hecho el disco Nothing Like The Sun. Y Daniel me dice, el 11 de diciembre viene a la Argentina. Me dice, y vas a hacer la, me lo dijo al aire en el programa, y vas a hacer la transmisión el día de tu cumpleaños. Y yo hice la transmisión desde River. Cosa que para una persona de 26, 27 años, es como que estás jugando en primerísima. 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 Y ver los músicos, hacerle notas a Bon Jovi, hacerle notas a Sting, a Rod Stewart, a los Tía Fofías. Era eso. Yo decía, wow. Wow, ¿viste? Esto que me está pasando no puede ser real. Y cuando me llaman, bueno, era rotar sobre eso, ¿me entendés? Y en verdad que era muy interesante la propuesta. Y dije, bueno, probemos. Y empezaron a chocar los productos, ¿viste? La gente llamaba y decía, no, pero vamos que estás en la noche. Ah, te empezaron a facturar eso. La gente te facturaba, sí, 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 sí. Y orgánicamente, de la rock, te tiraban también como estas. Y yo les cerraba, no cerraba. Estás en los dos bandos, digamos. No cerraba, no cerraba. Los productos eran muy distintos, estaba muy diferenciado. Era muy diferenciado, era otra cosa totalmente distinta. Tal vez explicarlo, ponerlo en palabras es muy difícil. Y al tiempo me tuve que ir. Después dejé de estar con Bobby y pasé a hacer el ranking rock and pop. Y no sé qué otra cosa que estaba sábado y domingo. Y a mí, la verdad, mucho trabajar sábado y domingo no me gustó nunca. Y me acuerdo que me terminé yendo. Pero no sé si pasó algo, la verdad ya ni me acuerdo. Puede que haya habido algún tema que pasó. No sé, me parece que yo había dicho. Yo no dije nada, es así. Yo no dije nada. Y me llamó Daniel y me dice, vos acabas de decir que Dave Stewart viene a la Argentina y yo no lo traigo. Yo no dije nada, yo no sé qué. Ah, te inventaron un conflicto, digamos. Sí, fue algo así, viste. O me lo dijo a alguien, no sé si él o me lo dijo a alguien. Yo no sabía ni que venía, ¿me entendés? Terminó. Y ya estaba. Ya estaba. Yo creo que no daba para más. No daba para más. Y ahí me fui y me quedé con Showmatch. Y después al tiempo me salió Mateico con Radio Rivadavia. Que yo ahí también, viste. Cuando empecé a trabajar en Radio Rivadavia, sentí que estaba trabajando en el lugar donde se había sentado Fontana, La Rea, viste. Y Mateico se iba a Miami. Siempre. Digo de pronto, me parece. Se iba a Miami y me dejaba el programa a mí. 31 años. Radio Rivadavia, viste. La cosa que... Bueno, se fue dando, todo se fue dando naturalmente. Aparte, bueno, tenía eso... Que es como que vos, una vez que entrabas en el medio y te pasaban a conocer, te iban a llamar... Te llamaban. Ya estabas como en una posición consolidada. Te llamaban. Yo, por ejemplo, me costó mucho el hecho de generar. Porque yo estaba acostumbrada a que te llamaban al teléfono y decían, a ti te llamo de tal lugar para... Claro. No era generar. Mucha gente de mi generación quedó afuera, pero por eso. Porque no pudo dar la vuelta. Decís, con el cambio ya más redes sociales, esa cosa, como que... No, claro. Cambió la lógica. Y de gestionar... Es que hubo un momento. Ya para 2000, 2005, 2007, 2000... Ya empezaba como la gestión en lo que vos hacías. El rotarlo un poquitito. Ya estaba Andy con su productora, Mario con su productora, Marcelo con su productora, el hijo de Portal con su productora. Era como que había como... Viste, estaba rotando. Rotando. Había más gestión. Y tenías que más o menos ubicarte. Algunas cosas yo me las gestioné. Otras no pude. Otras no supe hacerlas. Pero bueno, es lo que pasó. Tengo, o sea... En todo este periodo, ¿no? Si acá arranca un periodo de oro, sí o sí. O sea, estamos full 90s. Sí. Y vos en una inmejorable posición, digamos. Sí, sí, sí. Mi aproximación hacia los 90, yo nací en el 93. O sea que aparecí en los 90. Y hay como toda una mitología alrededor de esa edad de oro de la televisión argentina, que creo que es una mezcla entre lo que contabas vos, de uno a uno, fiesta, expansión, desarrollo tecnológico, falopa y competencia. Y hay quienes sí, hay quienes no. Hay quienes sí, quienes no. Esto es como todo. Yo no puedo trazar... Porque yo he visto gente muy limpia y he visto gente destrozada, sí. Y he visto gente que ha tenido que frenar la moto porque se estrellaba. Claro. Porque yo creo que en falopa fue más trágica la década del 80 que la del 90. ¿Ah, sí? Sí. Sí. La expansión de la apertura democrática. Yo he visto gente más escorada en la década del 80 entre los 85 y el 90 que del 90 en adelante. ¿Mirá vos? Sí. Yo lo... Era mucho más, más heavy. Es como que, viste, la apertura... Empezó a salir... Había mucho under en la década del 80. En el 85, 86, 87, 88. Mucho paracultural, mucha movida, mucho que se estaba generando. ¿Entendés? Sí. Para mí fue más potente la década del 80 en ese sentido que la del 90. La del 90 es lo que vos decís. Esa cosa de... ¡Wow! ¿Viste? De repente la escala, digamos. Sí, el espectáculo, ¿me entendés? Las figuras, las millonadas que se ganaban. Pero si bien es cierto que en la televisión siempre se había ganado mucha guita, ¿eh? Porque en la época de los milicos también se ganaba mucha guita en la televisión. Se publicaban los contratos, va a ganar tanto. Era fortunas. Yo no la agarré en la época de los milicos porque yo era chica. No, no, no. Yo me recibí en el 84. Yo entré con la democracia. Pero... Son distintas. Son distintas. Por eso te digo que hay un cambio de paradigma en los 90 muy grande. Muy grande. Si bien es cierto que, bueno, sí siguió, empezaron a aparecer otro tipo de cuestiones. Y otro cambio... Y hubo un cambio cultural. Hubo un cambio cultural muy grande. Si llegaste hasta acá, significa que amás el método. ¿Sabés qué haría alguien que ama el método? Estaría suscripto a este canal. Para ver todos los videos completos y sus clips.